Sí, buenos días. Amanecemos desde el estado de Unzuátegui, donde más de 30 apagones se han producido en dos importantes ciudades de la entidad durante los últimos tres días. 18 en Barcelona y 17 en Puerto de la Cruz fue la contabilidad ofrecida por representantes de la empresa Corpoelet. Habitantes de las zonas adyacentes a las subestaciones Guaraguao, El Paraíso y Chuparín han sido los más afectados con cortes de entre 4 y 5 horas causados por las lluvias. Aunado a esto, trabajadores del sindicato eléctrico Sinflalea solicitaron el mantenimiento de las subestaciones y los equipos, pues aseguran que la causa de los cortes radica en la falta de prevención y mantenimiento.